Hola, soy... LikeLegion Y estamos hoy en un nuevo video después de volver al instituto Estamos ya en Andorra y nos hemos encontrado con todo esto Y si, ha nevado un montón Así que hemos dicho, voy a llevar a Mónica a la nieve A que reaccione a la nieve por primera vez No, ella sí... ¿Has visto nieve o no? Yo sí, había visto la nieve, la verdad que sí Bueno, pero vamos a hacer un día la nieve con nosotros Así que si queréis otro igual, estudiando, haciendo más cosas Dejar un like, suscribiros y a los... ¿Cuántos likes? 100.000 100.000 likes haremos pues más cosas Como patinaje sobre hielo, o podemos hacer un iglú, o un montón de cosas más Se pasa todo Así que, antes de seguir con el video, he visto eso y lo quiero vestir Pero os quiero que tú lo hayan visto también Mira que es súper bien ganado Esa sí es una bola perfecta, no la que has hecho tú, Exi Yo he hecho la mejor Se ha picado Igual es mejor que la suya, eh Mira Mentira ¿Verdad? Mira esto, es perfección pura ¿Aquí? Está bien ¡Ay, ay! ¡Ah, que me gustó! Escuchame, tienes que vestir de muñeco Pues si no puedo correr El que rompa más gana No, no, porque tienes que correr y vestirlo Tengo el móvil aquí, nada Lo llevo al perro No, no ¡Que me hundió! Que le he querido dar una patada y se me ha metido aquí para adentro No, espera A ver, ¿cómo hay que vestirlo? Ah, sí, ahora te voy a enseñar cómo se han visto un muñeco de nieve Ah, se me moja los pies Está Ahí que me tengo de guardia Ahí, pero ¡AAAAA! Ah, sí se han visto un muñeco de nieve ¡¡Aaah! ¡¡ARRRRRRRRR! ¡¡ARRRRRRRRR!!! ¡ARRRRR! Era el momento de vengarnos ¡ARRRRRRRR! Esto me fría. Esto me fría. Nada más. Te va a seguir. Eso le ha salido por lo que yo. Esa ha sido por la cara de antes. Levantame. Vamos a caerle al lado. Vamos a levantarle a él. Para. Yo me quiero levantar. Pero si me has empujado tú ¡Ah, empujo! ¡Oh, quema, eh! ¿Está entrando por dentro? Mira, me está quemando Bueno ¡Hala, mira aquí en mi foto! Un reto que tenemos que hacer es hacer un muñequilo de nieve O sea, una competición de muñecos de nieve ¡Aaah! ¡No! ¡Oh, mira, un ángel! A ver quién hace el mejor ángel Para, ¿eh? Insuperable A ver, tú vas a bajar, Mónica ¡Oh, ha quedado súper perfecto! ¿A que sí? ¡Buah! Es un muñeco de nieve Es un muñeco de nieve Pero es competición, cada uno hace el suyo ¿O uno juntos? Uno juntos Vale, vamos A ver, ¿qué hace algo ético? No, 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 déjame, déjame, no ¡No, graba esto! Un, dos Dos Tres ¡Ay! A ver, pensaba que sería más hondo, ¿eh? Chicos, interrumpo el vídeo para decir que habéis reventado la web de Red Zapas Los chicos de la web me han dicho que hay un montón de pedidos Espero que van a completarlos todos Así que os digo que están de oferta Toda esta Navidad al 20% Girls of Jordan, como estas Como estas, o como todas estas Ir corriendo al link de la descripción Donde pueden comprar zapas y comprarlas Porque están de oferta, aunque tarde un poquito más en llegar Os van a llegar, confiar en mi Porque son de fiar y de muy buena calidad Pero bueno, lo dicho, hay muchos pedidos Y tarde un poquito más en llegar, así que dicho esto Link en la descripción y seguimos con el vídeo Aquí, aquí, aquí Mira los pies Se unen casi enteros El muñeco tiene que ser ahí Vamos Mira, mira, mira Escúchame, Dani aquí se ahoga, eh Sí, tengo que estar aquí a Aidan Es que mirar mi pie Aidan viene aquí y le llega hasta el pezón Yo creo Si os quedamos sin cámara, chicos ¿Dónde va a hacer más? Tiene que ser un lugar, eh, amigo Al final del camino Vamos a ir a hacerlo ¿Dónde lo vais a hacer? Eh, voy a ese jabalí Hola No se aprecian en cámara No, mira esto Ah, mira, mira, ahí sí se aprecian Este cual, sí Mira, zapatito Qué mono Se ha hundido un montón el pobre, eh Papá, le vamos a hacerlo aquí ¿Cómo es eso? Va ganando Estamos viendo a una leonina Contra... Leonesa ¡Ah! ¡Mira mi bola! ¡Mala! ¡Mala! ¡No! ¡Para! ¡Para mi bola! ¿Cómo has hecho eso? Habría que ir equilibrándolo ¡Mira mi bola! ¡Mira mi bola! ¡Mira mi bola! ¡Mira mi bola! No es bonito Pero lo... Después Vale, pero espera Que me está tan hueco No imaginaba que esto Se ve tan cansado, eh Luego, chicos Os voy a llevar a las dos A un mirador súper bonito Que se ve todo Andorra Y se ve todo nevado No nos va a llevar nada Porque es su coche Pero... ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¿Una cita romántica con Mónica? ¿Eh? ¿La quieres impresionar? La voy a... No, no la quiero impresionar La voy a impresionar De sostener actitud Delante de todos y todas vosotras Oye Vamos a poner el Sanfima No, no me caso Redondeamos esto Pero es que esto Hay que ponerlo un poco planito Sí, para que entre ahí Yo creo que ya, eh Yo me he hecho un muñecañón estúpido Dale Entre los dos Tres, dos Dale Pero es que no está compensado esto, eh Que sí, yo ahora lo corto así un poco Lo corto así Pero que tiene que cortarlo de abajo Que si no, no se va a poner como una base Claro, claro Esto no Es un ansios Ah, no Hay que ponerme la... Hay que llenar un poco más esto Vamos ¿Me está gustando nada? Bueno Poco chichurrío, eh Poco mucho ¿Tú has visto qué base tiene esto aquí? De hecho yo creo que aguantamos más Sí Vale Yo no soy de nieve O sea, tú descansas y ella trabaja Escúchame yo Ella es leonina Sabe más de esto Y dale Es leonesa Esto es un inútil, no lo justifica Es una leona Grrrr Lo voy a ayudar Aunque esto ya se aguanta, eh ¿Qué imagen? Nada va ¿Por cuánto te pones aquí debajo Y vejas que de ti está la cara? Eh... Así ¿Que de que haya total en la cara? Que me revienta la nariz Bueno, todo el mundo tiene un precio Tres millones de euros Una mierda No, claro No tengo tanto dinero Luego tendré que hacer una reconstrucción de cara O no Pues sí Ya que estamos Pues lo tengo A ver Si luego te quieres operar la nariz Y ponerte más linda Es cosa tuya Me estás diciendo que tengo la nariz fea No es falta zanahoria Y bufanda No has traído zanahoria Pues vaya mierda Es el experto en muñecos de nieve, Mónica Bueno, chicos La zanahoria irá con Photoshop en la miniatura, ¿sí? Así que lo veréis con zanahoria Pero en realidad no tenemos zanahoria No me llaméis killpater Porque es verdad Es verdad que no hay zanahoria Parece que estás amasando una pizza Envidia es lo que no tienes Con amor Pues este es Olaf, chicos Nuestra nueva mascota Mónica se ha rendido Mentira Es feo No Yo he seguido decorándolo un poco Y ahora Es de la destrucción Lo voy a destruir Patético Es mentira Es broma Ha sido épico Sí, sí Está frío A mi miedo ¿A qué tal voy a comer miedo? No, por eso no te lo voy a hacer No Está muy frío No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Mira, nieva No, no, nieva Sí, nieva Sí, nieva Espera Es que no puedo Tienes ganas Tienes ganas Tienes ganas Ah 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 Para ya No Ah Toma Stop No, gracias Dios, ya Vale Uff, estoy frío Estoy cansado, eh Os voy a enseñar Un sitio bonito Vale, chicos Después de una pausa Donde Xvi me ha dicho cosas muy bonitas Sentada en este banco Porque va de tipo duro pero luego es un tierno Eh Vamos a hacer una competición de quien llega más lejos Con suerte le doy a Johnny Dale Tres Dos Espera que me clavo que me escurro Tres Dos Uno Dos Hay dos ¿Qué te dices? Ooooo Eso lo pasa cuando mentís chicos No digáis mentiras porque hasta ahora pasan dos facturas Me han grabado me han tocado todo Yo he visto Sí Pretes que baje por aquí con la camara Dale keep Te la voy a buscar Con super botas Claro, es que él lleva botas, pero Mónica y yo vamos En zapatillas Bueno chicos Ahora voy a bloquear yo un poco Porque voy con equipamiento de nieve Cosa que esta Y esta, pues como ahí acabáis de ver No van con equipamiento Cosa que es Malísimo, a ver, es fácil chicos Cuando os vais a caer, packs, claváis ahí Y ya está Aunque se va patinando en verdad, eh Pero bueno, hago un corte Y cuando lleguemos al sitio que quiero llevarlas Seguimos grabando, si os está gustando el video No olvidéis dejar un like, suscribiros Y seguirme en Instagram Y bueno, ahora hago un corte Y vamos a ver el mirador Acabamos de llegar al sitio donde os quería traer Que es un mirador Así que ahora, acompañadme Y disfrutad de estas vistas Y ahora vamos a ir a la parte de abajo Que es como la más bonita Porque es curioso Porque el suelo está hecho de cristal Fíjate nada Oh, no es verdad ¿Y se rompe? Entonces es el TikTok ese que dice ¿Y si nos caemos por dónde salimos? Por la TV Pues esto igual Si nos caemos por televisión No pereis Ahí tenéis a vuestra TikTok favorita, chicos Le da pereza hacer TikToks Es frío Y no puedo sujetar el móvil Yo soy un buen trípode Vamos Vamos Bueno, vamos a ver el mirador Mirad qué bonito ¿Dónde te traigo? Vamos, una vez que haces algo bien Pero bueno Es broma ¿Te lo ha dicho? Ay Que os voy para abajo Una parejita feliz Bajando Y yo aquí de sujeta velas No, ¿sabes que no te hace falta? Me lo he montado mal ¿Sabes que te hace falta? No, no me hace falta Dani O cuando sigue alguna chica interesante en Nava A DMD Claro ¿Has visto? Nava, te estoy ayudando a ligar Uy, que se mata Es que me he puesto nerviosa Has dicho lo de ligar Y me he puesto nerviosa Es que Nava, chicos Necesito una compañera por aquí en Andorra Claro, estoy muy sola Está solita Y necesita amor Así que, bueno Pues yo ya he dicho el anuncio ¿Tienes una compañía? ¿Tienes una compañera de ti? Para esquiar por aquí Para esquiar juntas Es romántico esquiar ¿Tú podrías llevar a Mónica a esquiar? Sí ¿Quieres esquiar? ¿Te gusta esquiar? ¿Te enseño a esquiar? Yo a mí Hombre, yo puedo enseñar muchas cosas Mónica quiere hacer snow Vamos a apuntarnos a hacer snow las dos ¿Las dos snow? Sí Uy, qué pinta más rara Chicos, si veis que estoy grabando así torcido Es que voy, bueno, con una mano aquí sujetándome Esto que es lleno prácticamente Y grabándolas a ellos Que no sé por qué estoy grabando yo Pero bueno Así que aquí pueden mantener restancia de seguridad Ya sabéis, chicos No siento los pies Y ahora vamos a ver el mirador Y después de las tomas, chicos Esto es la que vamos a grabar Es un video de socorriendo Ok Y fijaos Que Mónica sí me va a ir a poder sin poder Que me voy a dar su vida Y Navita es ese negro del fondo Que me voy a dar su vida ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Moriste? No, morí Chicos, pues ahora Vamos a despedir el video, ¿sí? Así que, chicos Hasta aquí el video de hoy Y la descripción El primer link Porque tendréis Una sorpresa Solo para los mejores fans Así que si queréis ir a verlo Y irte a ver en la descripción Y dicho esto Tengo hambre Tengo hambre ¿Vamos a comer? Vamos ¡Vamos!